Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mi nombre es Nahuel Sepúlveda, soy actualmente secretario técnico en el CFPA número 5, soy embajador en la Gastronomía del Norte Neuquino. Yo estudié en la ciudad de La Plata, me recibí en el año 2012, y después de ese momento volví a Chocmalal porque sentía que el norte tenía mucho potencial gastronómico. Es ahí donde abrí mi local gastronómico, se llamó La Balsa Restaurante. Lo tuve durante siete años, y durante esos siete años también tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el CFPA número 5, dictando cursos y capacitaciones. En este momento me di cuenta que las capacitaciones eran muy importantes para el objetivo, para lo que yo había vuelto, así que bueno. Mi nombre es Alejandra Urrutia, trabajo hace casi diez años en el CFPA número 5, estoy a cargo del área de conservación de alimentos, trabajo acá en Chocmalán, en el CFP, salimos con los cursos afuera, a otras localidades. El año pasado me recibí de técnica superior en gastronomía, hice la tecnicatura de gastronomía en Andacoyo. La idea es ver si podemos lograr un proyecto que tengo, que es la elaboración de viandas. Aparte de eso, yo soy elaboradora de vino. Mi nombre es Nahuel Salas, soy uno de los profes encargados de la parte de gastronomía del CFP 5. Yo tengo un emprendimiento personal en el que me dedico a hacer panificados, pastas rellenas, y algunos eventos para los que nos contratan. Y bueno, me dedico a la gastronomía desde hace ya casi 19 años más o menos. Hasta hace dos años estuve trabajando y viviendo en Neuquén. Y bueno, después del primer año de pandemia decidimos volvernos a Chocmalán y empezar de vuelta acá en Chocmalán. Como proyecto a futuro, en la carrera del CFP 5 vamos a empezar con las clases de cocina, que empiezan la semana que viene y van a seguir hasta diciembre del próximo año, divididas en diferentes módulos. Y como proyecto personal, bueno, seguir en mi emprendimiento con el tema de las panificaciones y bueno, las demás comidas que nos están encargando. No se olviden, Luciano, en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de toda nuestra información. Chocmalán